Un último momento a esta hora, todos en contacto nuevamente con nuestro compañero Cristian Mamani, vamos a Independencia y Argañarás. ¿Qué pasó Cristian? Te escuchamos. Sí Cris. Muchas gracias Nico, información de último momento, un accidente protagonizado por un camión y una motocicleta en calle Argañarás e Independencia. Según lo que nos informa personal policial, el camión venía circulando por Argañarás, ya había cruzado calle Independencia y el motociclista, quien venía manejando esta moto, venía por Independencia, no pudo percatarse de que el camión ya estaba cruzando, venía a gran velocidad y colisionó en la parte del medio, como ustedes están observando, la moto quedó bajo las ruedas del camión y como consecuencia de este hecho, el motociclista fue trasladado al hospital Pablo Soria con heridas de consideración. Llevaba casco, esto le salvó la vida, nos decía personal policial, pero tiene heridas de consideración y por eso fue hospitalizado. También hay que decir que el camión se dirigía hacia el barrio Chíjar, estaba fuera de servicio, venía desde Salta, estaba cruzando por calle Argañarás y según lo que indican los testigos, quien colisionó al camión es la motocicleta que venía a gran velocidad. Otro dato que manejamos es que la persona que manejaba la motocicleta se dirigía a su trabajo, trabaja en la legislatura, tenemos entendido, para llevar tranquilidad a los familiares, estaba consciente al momento de ser trasladado hacia el hospital Pablo Soria con heridas de consideración, pero reiteramos, llevaba el casco y esto le salvó la vida. Además, hay que decir que ninguno de los conductores, tanto el conductor de la motocicleta como el conductor del camión, estaba alcoholizado, están esperando en estos momentos que llegue personal de criminalística para hacer las tareas de peritaje en la zona, por eso la motocicleta continúa en la misma posición en la que quedó y el tránsito está a media calzada por calle Independencia, por Argañarás, hay un corte en avenida Marte Arena y Argañarás, hay un corte, no se puede girar hacia lo que es Argañarás, directamente hay que seguir derecho por Marte Arena porque hay personal policial indicando que no se puede transitar, así que el tránsito va a continuar por estos minutos de forma cortada por calle Argañarás y a media calzada por calle Independencia, Nico. Sí, Cristian, es lo que estamos notando, tránsito totalmente demorado justo en este horario, horario pico. Ahora, qué impacto fuerte, ¿eh? Sí, bastante fuerte, y eso es para que tomen conciencia, Nico, todos los días, todos los días acá, frente a la pantalla, lo decimos, en las esquinas se tiene que frenar y no podés ir a alta velocidad también, menos en el centro. Sí, generalmente en Argañarás, y lo decía Nico, generalmente, sobre todo los vehículos de gran porte, como que sacan la punta del vehículo, digamos, no frenan, se mandan. Esa esquina de Argañarás e Independencia es muy complicada. Es muy complicada. Es muy complicada. Después, la parte de Argañarás y Belgrano, casi a la mitad donde está el Nacional 1, y hay una clínica también ahí, también es otra de las calles muy complicadas. Y otra cosa, Cristian, Nico, que iba a preguntarle. Sí. ¿No hay un espejo en estas esquinas? ¿En las esquinas? No son en todas, pero en esta esquina, justo atrás, al costado del camión, Cristian, veíamos el espejo ahí, justamente, es para frenar, sobre todo la gente que viene de Argañarás, o si venís por la otra calle. ¿Hay un espejo? Está el espejo ahí. Si puede, Luis, mostrar el espejo. Pero se puede ver en el espejo, chicos. Sí, sí, sí. Sí, está el espejo, pero quizás no te permite visualizar de manera correcta, ¿no? Lo que sí siempre hay que decir es que hay que frenar en la esquina. Siempre. Muchas veces la gente piensa que tiene prioridad por la mano derecha, siempre hay prioridad el que va por la mano derecha, pero no se respeta muchas veces, y para evitar accidentes, trata de frenar y evitar, ¿no? Pero si ustedes observan cómo quedó la motocicleta y el camión, se entiende que ya el camión había cruzado la mayor parte de Independencia. O sea, ya estaba pasando totalmente. O sea, no es que el camión fue quien embistió a la motocicleta, sino al revés, la motocicleta embiste al camión. Sí, claro. No sé qué habrá pasado, porque el motociclista venía a gran velocidad, pero es un camión de gran porte, no podemos decir que no lo haya visto. Claro. A lo mejor se durmió o pasó algo, porque para colisionar en la parte del medio, ya cuando el camión prácticamente está cruzando, es bastante complejo entender qué le pasó al hombre que conducía la motocicleta, ¿no? Ah, qué bárbaro, Cristian. ¿Sabes lo que va del año? Tengo el dato que ya van cuatro accidentes de motos ahí, en esa misma esquina. Ah, mirá. En ese mismo lugar, en esa mismísima esquina. Y ayer, a ver, en menos de 48 horas, ayer a la mañana, Cris, usted estaba ahí en la curva de la muerte, hubo también un accidente. Después, en el Carmen, lamentablemente, una de las personas... Nico, acá estamos con una señora que pudo observar el accidente. Señor, usted estaba haciendo la fila en ANSES, ¿pudo ver lo que pasó? Sí, buenos días. Sí, estuvimos... Toda esta gente vio lo que pasó, porque... ¿Cómo fue? Bueno, para mí, el culpable son los dos. Porque los dos venían a la carrera. La moto, tanto el camión, el camión salió de lo nada y el de la moto ya no pudo frenar, porque ya estaba contra el camión. Así que, más bien, tuvo un buen reflejo el señor, pese a la gordura que tenía, saltó, no sé si saltó o fue el impacto del golpe que le sacó volando al señor. Se levantó y dijo que estaba bien, pero... ¿El de la moto? El de la moto. Porque nosotros corrimos y le preguntamos si estaba bien, qué era lo que le pasaba. No dice, estoy bien, solamente que él temblaba. Y cuando el chofer bajó y nosotros le dijimos, usted es el culpable, porque él tenía que fijarse quién venía del otro lado. Pero ellos, como si no hubiera nada, entonces tenían una velocidad. ¿Estaba el motociclista bien? ¿Fue trasladado al hospital con heridas? ¿Se le notaba algún daño, alguna herida? Solamente tenía un raspón en la canilla. Después, pero el golpe que se dio contra el piso, yo creo que va a tener consecuencias. No creo que... ¿Llevaba casco? No, mire, lo tiene el... Esa también es otra de las... Del otro... El mal manejo del casco que tienen, de llevárnoslo de adorno el casco. No, entonces, yo creo que en este caso, tanto es culpable el motociclista como el chofer, porque los dos iban a... No a gran velocidad, pero sí tenían una buena velocidad para poder colisionar. Muchas gracias. Bueno. Corregimos entonces, según la testigo, la persona que conducía la motocicleta no llevaba casco. Y no, Cristian, está atado el casco ahí atrás. Por eso nosotros habíamos dado el primer informe. Exactamente, sí, está atado. Pensábamos que era del acompañante, pero sí, como ustedes están observando, sí está atado hacia la parte de atrás. Así que bueno, pero por suerte, como decía la señora, solo unos raspones tuvo el motociclista, ¿no? En 179... Bueno, Cristian... Qué situación compleja, retomo la info. Sí, sí, sí. Retomo la info. Ayer a la mañana, Cristian estaba en la curva de la muerte un accidente. Sí. Otra vez una moto protagonista. Exactamente. En el Carmen iba una moto, dos personas a gran velocidad, una de las personas perdió la vida automáticamente. Sí. El día de ayer. Y ahora a la mañana esto. Sí, con otra motocicleta protagonista. Motos, tres protagonistas. Que no están en condiciones, que no llevan el casco. La velocidad. La velocidad, que no frenan. La verdad, complicado, complicado, Cristian. Pero creo que hay que tomar conciencia. Sin duda lo decimos siempre. Y creo que hay que tomar conciencia a la hora de manejar. Exactamente, a tomar conciencia. Y bueno, como les digo, recomendación, frenar siempre en las esquinas para ver qué sucede, ¿no? Porque muchas veces uno se lleva porque tiene prioridad, cruza y ocurren los accidentes. Es como dice Cristian, manejar a la defensiva prácticamente. A no confiarse. Sobre todo en la ciudad. Sí, en las rotondas, en cada parte. En todo el tiempo. Porque uno dice, no, 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 yo tengo la prioridad. Me mando nada más, ¿no? Tenés que estar todo el tiempo pendiente del otro, a ver qué va a hacer, qué decisión toma. Exactamente. Manejar despacio. Cristian, la persona que impactó el motociclista fue llevado de urgencia al Hospital Soria. Fue trasladado al Hospital Pablo Soria con este raspón que nos mencionaba la señora. Según decía la señora, se dio un golpe fuerte. Aparentemente, la adrenalina quizás hizo que se levantara rápido. Estaba en estado de shock, temblando. Pero no se veía alguna herida de consideración ni tampoco en la cabeza. Esto se va a evaluar más tarde. Pero fue trasladado consciente, este es un dato importante, hacia el Hospital Pablo Soria. Viendo el impacto, Cristian, realmente, que es impresionante. Creo que no hay que lamentar víctimas fatales, por suerte. No, por suerte, porque podría haber pasado cualquier cosa. Así que a manejar con mucha precaución. Un jueves previo al fin de semana largo, lamentablemente, con siniestros viales. Gracias, Cristian. Abrazo, Cris. A cuidarse. Hasta pronto. Chau, chau. A manejar, Nico, con precaución. Esto ha pasado hace un instante nada más. Por eso es que volvimos rápidamente con Cristian. Sí. A manejar hace independencia un camión y una moto. La moto impacta con el camión. Sí. Así que, por suerte, no hay que lamentar víctimas fatales. Por suerte. Por suerte. A manejar...